A esta hora nos vamos en vivo y directo, cambiando de materia al Ministerio Público. Mariana Mata Dugarte tiene todos los detalles, una rueda de prensa que ofrece el fiscal. Adelante, Mari, te escuchamos. Así es, Barrio, un saludo para ti y para todas las personas que a esta hora sintonizan Venezolana de Televisión. En efecto, en este momento, el Fiscal General de la República ofrecerá detalles sobre las investigaciones que adelanta el Ministerio Público con respecto a la corrupción. De inmediato escuchamos sus declaraciones. Buenos días, tengan todos ustedes, pueblos de Venezuela. Al día de hoy, el Ministerio Público, dentro de sus actividades permanentes, yo diría sistemáticas siempre, las 24 horas en todo el territorio nacional, en todos los estados del país, hemos querido presentar un nuevo caso que revela y evidencia los ilícitos que a través de Cádiz en COEX se pudieron haber cometido o se desarrollaron, pero que el Ministerio Público, dentro del plan que ha tenido y que presentó a partir del mes de agosto del año pasado, cuando nosotros fuimos nombrados Fiscal General de la República por la Asamblea Nacional Constituyente, demostrando en un punto de quiebre de lo que pudiera haber sido un antes o lo que es un antes y un después en esta materia, donde observamos que gestiones anteriores, pues sobre todo la pasada a esta, le dio una total impunidad absoluta, un sobreseguimiento en casi un 90%, quiero recordar, a los casos de Cádiz en COEX. Nosotros pues hemos dado un vuelco a esta materia y hoy queremos presentar cómo hemos judicializado el caso Grupo Empresarial García Armas. Con atención quisiera que escucharan el resumen de cómo nosotros develamos un nuevo desfalco a la Nación a través de la obtención ilícita de divisas preferenciales para la importación de alimentos. Imagínense nuevamente el rubro de alimentos usados de manera delictiva por grupos empresariales de maletín o de bolsillo para desfalcar a la Nación. La empresa Frigorífico Ordaz y Alimentos Frisa, perteneciente al Grupo Empresarial García Armas, como dije, desfalcaron a la República una cantidad de 49 millones de dólares a través de la sobrefacturación de rubros y la simulación de importaciones. Es el mismo modus operandi de no traer, en primer lugar, lo que con divisas preferenciales se le dio a estos grupos empresariales, no traerlo al país, pero aparte de ello sobrefacturar lo que solicitaron. Yo quiero recordar que estas empresas inicialmente fueron expropiadas bajo el mandato del presidente Chávez en el año 2010 por haber sido descubierto, pues, numerosas irregularidades. Los detalles los voy a decir a continuación de manera muy breve. Entre el año 2005 y 2010, la empresa Frigorífico Ordaz y Alimentos Frisa se asociaron con dos empresas creadas en Chile, en Chile, para importar frutas y otros productos alimenticios con sobreprecio. Estas empresas son Benipaula Sociedad Anónima y MCM Sociedad Anónima, que fueron creadas exclusivamente para este fin delictivo. La máxima accionista de ambas empresas es Marlene Loreto Beriastian Hernández. Ella reconoció durante un proceso judicial realizado en Chile haber creado estas empresas por instrucciones de Serafín García, uno de los líderes del grupo García Armas. En octubre del año 2017, ya nosotros estábamos acá en el Ministerio Público, Marlene Loreto Beriastian Hernández fue condenada junto a dos contadores de estas empresas con penas de cinco años y multa de 30 millones de pesos. Esto ocurrió en Chile equivalente a 50 mil dólares por la Comisión de los Delitos Tributarios entre el año 2006 y 2010. Quiero recordar que toda esta sentencia nos llevó a nosotros a desarrollar dentro de nuestro país, ¿verdad?, las investigaciones que finalmente arrojaron lo siguiente. Una primera evaluación en Sencoes estima que la empresa Alimentos Frisa se apropió de 42 millones 657 mil 351 dólares en importaciones con sobreprecio, mientras la empresa Frigorífico Ordaz cobró 6 millones 250 mil 548 dólares por mercancías que nunca llegaron. Los sobreprecios en algunos rubros alcanzaron nada más y nada menos que la cifra de hasta 1.375% de sobreprecio. Por este motivo, nosotros hemos librado ahora, me refiero ahora, ahora, en este momento, las siguientes órdenes de aprehensión ante el Tribunal 50 de Control del Área Metropolitana de Caracas, las cuales han sido acordadas contra los ciudadanos Sebastián García Armas, Serafín García Armas, Pedro García Armas, Domingo García Armas, Karina Gruber, Manuel García Piñero, Margaret García Piñero, y Domingo García Cámara. Son delitos tipificados por nuestras leyes que, como dije, vinculados a casos de corrupción donde el Ministerio Público, según la investigación previa, ha precalificado los delitos de obtención fraudulenta de divisas, sobrevaloración de mercancías y asociación para delinquir. Yo quiero recordar, porque es muy bueno siempre hacer los balances necesarios, esto no es un hecho excepcional que debemos verlo de forma separada de otras cosas que ha hecho el Ministerio Público, en el combate contra las drogas, en la lucha anticorrupción, incluso con empresas del Estado, en contra de la delincuencia organizada, en contra de violaciones a derechos humanos. Debemos verlo dentro de esa misma línea de acción del Ministerio Público que no cesa, que no toma tregua, que va a continuar hasta el final, siempre buscando hacer justicia, que es lo que quiere el pueblo de Venezuela. Y el balance que nosotros podemos dar hoy sobre esta materia del combate a lo que fueron los, el fraude importador y las irregularidades en Cádiz, en COEX, nos lleva a, aparte de las personas que señalé, la detención de 21 personas y la ocupación de 25 empresas. Y en este momento, obviamente, la averiguación en curso de aproximadamente unas 100 que hemos venido desarrollando en cada uno de los casos como este ahora, que ya ha sido revelado y que tiene conclusiones y por eso lo anunciamos públicamente. El Ministerio Público asume la lucha anticorrupción como su base principal, fundamental, de una línea de acción judicial que va en contra de la impunidad y que busca sentar un precedente de decencia en este país. Ya basta que empresarios delincan de esta manera, incluso en contra de buenos empresarios, de buenos comerciantes que hacen un trabajo digno, que buscan la manera de generar riqueza, distribuir empleo, desarrollar puestos de trabajo, pero con esta manera de actuar como estamos viendo aquí, obviamente, se busca dañar al país y esto, nosotros no lo vamos a dar impune y yo quiero, en este sentido, agradecer igualmente al sistema de justicia venezolano. Estamos apoyándonos, en este caso, con la Policía Nacional Bolivariana como órgano auxiliar para que este caso, repito, sienta un precedente y todos aquellos que consideren o crean que pueden hacer esto impunemente, sepan que le va a alcanzar la justicia y la mano de la ley. Muchas gracias. Bien, escuchan ustedes entonces declaraciones del Fiscal General de la República que en este momento se da más detalles sobre las investigaciones que adelanta la Fiscalía General sobre una empresa relacionada con importación de alimentos. Destacaba que esta empresa había recibido más de 49 millones financiamiento que había recibido por parte de Sencoex.